Miguel de León es uno de los actores más reconocidos a nivel internacional. Él ha tenido numerosos papeles en exitosos melodramas y producciones a lo largo de su carrera. Sin embargo, por una sola relación sentimental, por poco y todo se viene abajo. El 23 de febrero de 1962, en Caracas, Venezuela, estaba naciendo Miguel Ángel de León López. En 1982, Miguel de León inicia sus estudios de actuación. Además de la actuación, Miguel de León quiso estudiar dos semestres de ingeniería. También estudió cuatro años de administración y dos semestres de antropología. Sin embargo, él no pudo concluir ninguna de estas carreras porque ya había empezado a trabajar como actor en la televisión. La primera telenovela que grabó Miguel fue Sueño Contigo. Después, él estuvo trabajando en diversas producciones, como La Millonaria, La Señorita, María Celeste, Como Tú Ninguna y muchas más. Fue en la telenovela Como Tú Ninguna que conoció a la guapísima Gaby Spanik, quien más adelante se convertiría en su esposa. En 1997, al momento en el que Gaby estaba grabando La Usurpadora, Miguel también logró entrar a este proyecto. En los siguientes siete años, Miguel estuvo grabando exitosas telenovelas, como Nunca te olvidaré, Gotita de Amor. Vivan los niños, Carita de Ángel y muchas más. Para noviembre del 2002, todo el mundo se queda con la boca abierta cuando Miguel anuncia su separación de Gaby. En el año 2003, esta pareja queda definitivamente divorciada. Antes de firmar el divorcio, ya empezaban a surgir los rumores de que Gaby Spanik le había puesto el cuerno. Por allá del 2002, en esa época se rumoró bastante que su separación se debió a que la venezolana tenía un amorío con José Ángel Llamas. Cuando le preguntaban acerca de esos rumores, Miguel de León, como todo un caballero, siempre lo negaba. Lo triste de esto fue que al poco tiempo se supo que todo era cierto. Gaby sí tenía una relación con José Ángel, según fuentes muy cercanas a Miguel de León. El actor se encontraba perdidamente enamorado de Gaby. En varias ocasiones, Miguel afirmó que quería formar una familia con Gaby y tener muchos hijos con ella. Tristemente, en su relación se metió José Ángel y acabó con el amor que la actriz sentía por Miguel. Esto hizo que el actor tuviese una enorme y profunda tristeza. De hecho, él estuvo algún tiempo totalmente inactivo de la televisión precisamente por esta ruptura. En esos años, en diferentes medios de comunicación se afirmaba que era tal la tristeza de Miguel de León, que el actor incluso estuvo pensando en quitarse la vida. Obviamente, esto generó que sus fanáticos se preocuparan bastante. Sin embargo, a través de una entrevista con la revista TV Notas, Miguel dio a conocer que sí, que a él le había hecho mucho mal la separación con Gaby, pero que nunca había pensado en quitarse su propia vida. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.